En mayo murió a causa del COVID-19 el destacado ciclista Cristo Fermancilla, un hecho que impactó a la comunidad natalina y al deporte nacional. En la avenida Santiago Bueras, donde comenzó a pedalear junto a sus hermanos, se hizo una cicletada en recuerdo a su legado para el deporte. Agradecido a toda la ciudad de Puerto Natales por hacerle este lindo homenaje a mi hermano. La verdad que creo que dejó un legado muy grande. Y nosotros como familia, primos, tíos, mis padres, bueno, nos ha tocado aprender a vivir sin él, pero igual sabemos que está con nosotros y nada, muy contento de que toda esta gente esté acá, mi hermano y sea nombre de mi hermano, así que muy contento. Cristo Fermancilla Almonacid murió a los 30 años de edad. Representó a Chile en muchas competencias internacionales y fue medallista múltiple en campeonatos panamericanos. Hoy día estamos acá en la avenida Santiago Bueras, donde han concurrido muchos niños pequeños, también acompañados de sus padres, y también creemos que es fundamental realizar actividades en nuestra comuna inclusivas. Ninguna actividad cultural, deportiva, puede ser discriminatoria. La actividad que organizó la municipalidad incluyó también un homenaje a la familia de Cristo Fermancilla, que destaca con muchos de sus integrantes en el ciclismo. Les pido un aplauso.